Hola, soy Matt Brugger, sargento en la Academia de Policía de Pasadena. ¿Has soñado con ser policía en Pasadena? Si respondiste sí, gran noticia. El viernes 15 de marzo, Policía de Pasadena abrirá inscripción para examen de servicio civil el sábado 22 de junio en Campbell Hall. El examen del servicio civil es el primer paso para ingresar a la Policía de Pasadena. Además de esa noticia, la Academia de Policía de Pasadena organizará puertas abiertas el 23 de marzo a las 10 am, a las 2 pm en nuestras instalaciones en 652 Genoa Red Bluff. Este evento será una oportunidad para conocer los requisitos para ser miembro del Departamento de Policía de Pasadena y convertir ese sueño en realidad. La Jornada de Puertas Abiertas será un evento público enfocado en la contratación, abierto a todos. Miembros de la Academia de Policía de Pasadena y del Departamento de Policía de Pasadena estarán presentes para hablar sobre reclutamiento, vida como cadete y otras oportunidades ofrecidas. Habrá visitas guiadas todo el día en nuestras instalaciones, sesiones de preguntas y respuestas a las 11 am. Para los interesados en nuestro examen PT, con una carrera cronometrada de 1.5 millas y una fila cronometrada de 500 metros, nuestros instructores de PT estarán allí para responder preguntas y hacer demostraciones. Para más información sobre lo que ofrece la Policía de Pasadena, visite ppdcareer.com o llámenos al 713-475-4824. Si conoces a alguien que esté interesado en asistir al evento de Puertas Abiertas, asegúrate de etiquetarlos en los comentarios a continuación. Si te interesa asistir al evento de Puertas Abiertas, avísanos en los comentarios. Esperamos ver a todos en la Jornada de Puertas Abiertas el sábado 23 de marzo. Gracias por su tiempo y que tenga un buen día.